Muy bien, nos encontramos con Eurice Troya, ella es la CEO de Locatel en Colombia y pues bienvenidos a Antioquia con la apertura de seis nuevas tiendas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por, bueno, darnos la oportunidad de compartir con todos acá en Antioquia porque es nuestra segunda ciudad de Fuego Bogotá en Consumo a través de nuestra página web y tenemos apertura para todos los emprendedores locales que puedan exhibir sus productos, que puedan tener y que nosotros podamos ser partícipes del plan de crecimiento y de la estabilidad de ellos en el mercado. El emprendimiento local es tan innovador y de qué calidad de productos están presentando. La calidad te puedo decir que es una calidad muy, muy alta. Tenemos varias marcas en alimentación funcional y en la alimentación saludable y para demostrar, pues aquí tenemos productos de grandes emprendedores de Antioquia y de Colombia en términos generales. No está separado por la región de origen del producto, sino por el prestigio y la calidad y la funcionalidad que tenga el producto. Es una alimentación saludable, es una alimentación funcional de grandes emprendedores. Muy grato poder crear estos ambientes que complementan conjuntamente el portafolio que tiene Locatel para el cuidado de la salud de todos nuestros consumidores. El emprendedor antioqueño va a tener en Locatel y en estas nuevas seis tiendas que se van a aperturar la posibilidad de presentar nuevos productos, acercándose a Locatel y presentando su proyecto. Sí, absolutamente, absolutamente. Podemos manejarlo dependiendo de productos, si son productos perecederos, si son productos muy regionales, podemos manejarlo exclusivamente para la región de Antioquia, pero bueno, a nosotros nos gusta tener casi que un portafolio general. Entonces, esto no quiere decir que sea una limitante nada más para Antioquia, esto podemos manejarlo en todos nuestros establecimientos, en Bogotá y donde estemos. Bueno, pues bien, ahí tienen una gran noticia para Colombia, para la región. Y voy a decir, Troya, mil gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. No, pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Felices de nuestra inauguración el día de mañana con tres tiendas y que podamos cubrir las expectativas de todos nuestros consumidores aquí en Antioquia. Muy bien, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias!